El Instituto Superior Pedagógico Quillo Baja Bilingüe Intercultural tiene su jurisdicción en Quillo Baja. El Instituto Exalumno está vivo. Es muy grato poder compartir con las diferentes promociones y que este encuentro sea el preámbulo para una continuidad de contactos, de presencias y sobre todo de una vida intensa. Chulla Vida, qué importante es poder compartir y estrechar lazos. Qué mejor que compañeros exalumnos, compañeros de aula que han vivido una serie de aventuras, de experiencias, qué importante es. Sepan ustedes que el Instituto de Quillo Baja con su equipo docente ahora está comprometido de mantener esas puertas abiertas para recibirles a ustedes y para emprender una serie de posibles actividades futuras que podemos tener. Bienvenidos, bienvenidas a vivir hoy intensamente este encuentro. Muchas gracias. Me dije, qué lindo colegio. Yo quiero estudiar aquí. Ahora eres parte de mi vida. Educo, aprendo, me divierto y disfruto estar aquí en cada momento. Yo, Luis Clarita Castro Pichazaca, me siento orgullosa de mi colegio. Prometo cuidarte mucho porque al estudiar aquí tengo el privilegio. Gracias, mi pechan y thank you.